Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Inspirarte. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Hoy estamos nuevamente grabando desde este espacio que nos encanta, que se llama Puntoian, un coworking en el centro de la ciudad, donde hay muchísimos emprendedores trabajando constantemente y sabés que somos el programa para emprendedores y profesionales de Rosario. Así que hoy tenemos preparado un contenido que te va a ser de utilidad, te va a motivar, te vamos a dar herramientas, ideas, eso que intentamos hacer todos los miércoles por la pantalla de Telefe Rosario. Sabés que estamos en todas las redes sociales y si todavía no nos seguís en este minutito, podés conectarte a través de Instagram con arroba Inspirarte TV, ahí vas a encontrar mucha información y herramientas aparte de lo que ves los miércoles por esta pantalla, así que te recomiendo que formes parte de esa comunidad. Vamos a empezar con el contenido y vamos a conocer hoy un poco más de la historia de Carmen Asenjo. Ella es bloguera, es influencer, el influencer es hoy una de las figuras que está en boga en lo que tiene que ver con las estrategias de comunicación y marketing, pero también falta muchísima información a la hora de armar estrategias con influencers. Bueno, ella es alguien que logró posicionarse como bloguera dedicada a la moda en Rosario y de Rosario hacia todo el país o cualquier lugar del mundo porque ese es el poder que tienen las redes sociales. Conocemos un poco más, la recibo a Carmen Asenjo. Y ya la tenemos a Carmen Asenjo para charlar sobre este universo influencer. Algunos la describen como la influencer de Rosario. ¿Cómo te describís vos? Mucha responsabilidad. Bienvenida, Carmen. Gracias, gracias. ¿Cómo preferís hablar de vos? Por ahí cuando me dicen, creo que influencer tiene medio mal marketing porque hay mucha gente como que... Mala prensa. Sí, mala prensa. Hay gente que odio el término. Yo no odio creo que influencer es cualquier persona que influencia a otro. No creo que sea ni de alguien que tiene cierta cantidad de seguidores en redes ni no, ¿no? Pero yo arranqué haciendo un blog de moda, así que me gusta definirme como blogger, pero es como un poco todo lo mismo. Sí, es un poco todo lo mismo. Pero lo que decís no es menor el tema del influencer y que es una persona que tiene influencia porque todavía hay muchas personas que no saben en qué consiste esta figura que hoy para estrategias de marketing y de comunicación es importante, está en boga y es realmente un nuevo medio a través del que las marcas pueden comunicar, digamos. Sí, yo creo que se rompe un poco. La gente dejó de creerle un poco a las marcas, por decirlo de alguna manera. O sea, que yo soy una marca y te diga yo soy el mejor. Es como que vos decís, che, me lo estás diciendo vos, o sea, no tiene mucha credibilidad. Tu departamento de marketing. Claro, entonces ahí es donde aparece una tercera persona que viene de afuera, que tiene una opinión propia y que te dice, che, te recomiendo esto porque es lo mejor. Por eso es muy importante la credibilidad por parte del influencer. O sea, si yo me voy vendiendo con todas las empresas que me van diciendo promocioname, promocioname, es como que pierde credibilidad. Es muy importante ser selectivo y elegir las marcas con las que realmente te representás y decir la verdad, no mentir en pos de cobrar una pauta, digamos. Hay una suerte de curaduría, digamos, del influencer que es muy importante y, bueno, es como si estuvieras generando un medio a través de una red social y tenés que generar esa confianza o respeto con tu audiencia, ¿no? Totalmente y conocer la audiencia y conocer qué tipo de acciones van a gustar, qué tipo de acciones no van a gustar. Creo que por ahí al principio, cuando arranqué el proyecto, ni pensé que esto iba a ser mi fuente de trabajo, pero por ahí uno abarcaba más cosas y cuanto más pasan los años y más pasa el tiempo, uno se va acotando y va encontrando como más el camino y el objetivo o el sentido de todo. Ahora, bueno, hablás de los comienzos. ¿Cómo fue ese comienzo de Carmen? Vos primero, en principal, tenés una formación que tiene que ver con la publicidad, el marketing. Sí, yo soy licenciada en Administración de Empresas, estudié en la Universidad Austral acá en Rosario. Cuando me recibí, tenía que hacer la tesis, que era el proyecto de tesis de la carrera y decidí hacerlo de marca personal en redes sociales. Desde que era chica, siempre me sumé a todas las nuevas cosas que iban apareciendo. Siempre tuve internet en mi casa, mi papá es bastante adicto como yo, entonces tuve internet, tipo volví al colegio y me quedaba con la compu, tuve mail, ICQ, mail, todas las cosas dando vueltas, fotolog, todo. Entonces siempre me gustó. De hecho, fui una de las primeras de mis amigas que tenía Facebook y todas esas cosas. A la vanguardia de todo lo que pasa. Claro, pero creo que eso ya es un tema de gustos, ¿no? Sí, tal cual. Hay gente que le gusta y hay gente que viene después. Ah, bueno, hay que hacerse esto. Entonces, yo con las redes ya estaba bastante familiarizada y empezaba a ver cómo las grandes personalidades, tipo los deportistas, los cantantes y todo eso, empezaban a tener su propio canal de comunicación y me pareció que estaba bueno ver cómo eso se iba a utilizar. O sea, cómo esa persona se convirtió en una marca y podía elegir con quién vincularse y no. Así que ese fue mi proyecto de tesis de la Facultad de Administración de Empresas. Después empecé a trabajar en varios lados. Trabajé en un banco, trabajé en una agencia de publicidad y después trabajé en una empresa de una perfumería que también tiene indumentaria. Así que como que fui también encaminándome para el lado de la indumentaria que es un poco lo que termino siendo hoy. Claro. Y tomaste en un momento la decisión de volcarte a esto la mayor parte de tu tiempo. Sí, ya hace más o menos tres años que me dedico 100% a Viva la Moda. También hago la parte de asesoría en redes sociales porque viene como un poco de la mano del blog. O sea, tenés tus clientes a los cuales les manejas la imagen en marca, en la estrategia. Sí, es más un asesoramiento en general de cómo afrontar la comunicación por parte de las redes. Pero sí, ya hace más o menos tres años que yo tenía un trabajo en relación de dependencia y todo lo que era blog, el blog ya lo tengo hace siete años. O sea, que estuve cuatro años más o menos. Que el blog es Viva la Moda. Viva la Moda, blog. En Instagram lo encuentran o Viva la Moda.com.ar en la web. Y ya hace más o menos tres años llegó un momento que, o sea, sentí que si yo no dejaba lo que estaba haciendo, no iba a crecer. Es como que podía hacer un montón de cosas, pero tenía un tiempo limitado. Sí, sí. Y como que esta parte, cada vez que la escucho de un emprendedor, digo, ah, sí. O sea, dicho suena re fácil, pero el proceso es tan interno y te tenés que despertar un día y decir, listo, hasta acá llegué y que no es tan sencillo de transmitir. Creo que es algo súper interno. De hecho, es lo que a la mayoría de las personas les cuesta, digamos. Y por eso escuchan estas historias y se quedan como así y qué ganas de hacerlo también. Pero te debe haber dado a vos también mucho miedo y debes haberlo trabajado mucho internamente para poder dar el paso. Totalmente. Y necesitas como mucha gente que también te esté diciendo, dale, o sea, vos podés. Que te acoses. Sí, sí, sí. Yo siempre que lo escuchaba afuera digo, bueno, y justo se le ocurrió eso, ¿no? Y es que cuando lo contás después de mucho tiempo, se empiezan a conectar un montón de cosas que decís, sí, sí, justo ocurrió eso porque era lo que me gusta hacer. Pero bueno, es a veces difícil de transmitir y de que se entienda cómo fue todo ese proceso. Bien. Que es súper largo, súper interno, con un montón de inseguridades. Claramente cuando renuncié a un trabajo en donde tenía un sueldo que cobraba a fin de mes, a pasar a nada. Pero yo creo que uno tiene que confiar en la capacidad de generar. O sea, yo confío en mi capacidad de generar. Que cuando todo esté mal, yo sigo para adelante generando cosas. Sí, y te lo tomaste muy en serio también, que no es menor. Bueno, de eso quiero que me cuentes cómo construiste esa comunidad y todo lo que generás. Porque no sé, todas las semanas hay como una sección nueva en las redes de Carmen. Pero vamos a cortar un ratito y ya volvemos con más Carmen Asenjo. Ahora te voy a presentar. Te acordás que hace algunos programas atrás hicimos un concurso. Llamamos a todos los emprendedores que querían visibilizarse a través de esta pantalla para que tengan este espacio que se llama Emprendimientos en 3 Minutos. Bueno, el ganador es un lugar que además ya nos encanta. Ya somos fanáticos. Se llama Cuadra Bistró. Lo vas a conocer en esta nota. Hola, soy Martín Orell. Soy el chef propietario de Cuadra Bistró. Nosotros tenemos una particularidad que hacemos un menú una sola vez por mes. Eso lo vamos cambiando mes a mes. Usamos productos solamente de estación. Y tratamos de que sea algo variado, ¿no es cierto? Y abrimos de jueves a sábados. Y ese del cliente cuando llega se encuentra con una propuesta bastante integral porque combinamos pescados, pastas, carnes, por ahí a veces hacemos largas cocciones. Y depende de la temporada vamos a variando. La particularidad que tiene este local es que trabajamos solo con reservas. Entonces, en ese sentido vos no vas a sentir que está todo el mundo yendo y viniendo, entrando y saliendo. El cliente cuando llega, llega a 9 y media aproximadamente, que es a la hora que abrimos, y vos ves que se va a ir 2 y media, 1. O sea, que son 3 horas y media de cena y eso es lo que hace que la pase bien. Nosotros priorizamos que vos la vengas a pasar bien acá. Entonces, el hecho de que sean muy pocas mesas y esté en un pasillo no significa que sea algo exclusivo. Yo siempre trato de eso, de mostrarle una calidez, pero no quitarle la calidad al producto. Y que sea solo con reservas es porque a esta cantidad de personas nosotros podemos atender bien. Y a esta cantidad de personas nosotros podemos cocinar bien. Entonces, por eso es que tenemos 30 personas. Yo estudié Administración de Empresas. Desde el primer día que llegué a la facultad, en Calle Oroño, crucé y dije, termino esta carrera y me pongo a estudiar cocina. Quería dedicarme a esto y que me gustaba. Yo desde chico le cocino a mis amigos, le cocino a mi familia, me he cocinado a mí mismo. Y siempre quise eso. Pero antes necesitaba aprender algunas cosas de negocio, porque también me gustan mucho los negocios, me gusta mucho emprender. Y bueno, mi idea era mezclar un poco todo lo que es la Administración de Empresas y la cocina. Y bueno, y surgió Cuadra Bistró. Y era como que de lunes a viernes trabajaba de traje. Y negociaba contratos. Y estaba muy en los negocios de mucho dinero. Y los sábados abrí el restaurante. Y acá me sentía muy cómodo. Y estaba 12 horas parado cocinando y no me cansaba. Y en la semana estaba 12 horas trabajando y me volvía con la cabeza explotada. Y sentía que no me rendía. Sentía que estaba perdiendo el tiempo, la verdad. Y decía, che, tenía 30 años. Y decía, no, no. Esto no me llena. Y sin embargo que se me queme una papa, que se me queme un pescado, que no me salga un pan. Era lo que me motivaba. Era donde podía encontrar mi flujo de energía. Y así empecé. Y bueno, fui creciendo. Y creo que eso se ve reflejado que uno quiere hacer cosas buenas. Y cuando uno hace cosas buenas y constantes, creo que el cliente lo nota. Entonces creo que este lugar es eso. Es el amor por querer hacer una idea y por llevarla a cabo. Me puede salir bien, me puede salir mal. Pero la hice. Bueno, y me pueden encontrar en lo que es Instagram o Facebook como Cuadra Bistro. O si no, por teléfono al WhatsApp para las reservas al 3412-635333. Si estás buscando ideas, tips, herramientas, motivación para hacer crecer tu negocio. O para posicionarte como profesional. Te esperamos en Instagram. Búscanos como Inspirarte TV. Una comunidad de emprendedores. Te mueve la pasión por lo que haces. Bienvenido. Segundo bloque de Inspirarte. Seguimos charlando con Carmen Asenjo acerca del mundo influencer, del mundo blogger. Decíamos en el bloque anterior que después de tomar esta decisión de volcarte por completo a Viva la Moda, también te lo tomaste muy en serio y entendiste que esto es un trabajo y tuviste que armar, me imagino, una estructura, organizarte, generar nuevos contenidos. ¿Cómo fue ese proceso que podemos decirte de profesionalización de lo que hacías? Sí, total. Creo que no termina. No termina nunca. Creo que ahora yo siento que estoy en un proceso de profesionalización. Es como que todo el tiempo trato de ir mejorando eso. Por eso es el motivo que me lo tomo tan en serio porque es básicamente de lo que vivo. Y por ahí entendí que esto es a largo plazo, que esto es lo que tengo que hacer es generar una comunidad. Y una comunidad la generás dándole contenido de utilidad constante, ¿no? Apareciendo un día, después cinco no, después tres días. Es como que entendí eso. Hay una estrategia de base. Claramente. Y hoy en día las redes sociales demandan contenido y demandan estar presente. Entonces es un poco la estrategia. Realmente vos estás emprendiendo en un lugar donde todo es nuevo y todo cambia constantemente. Entonces, si bien para mí es apasionante porque me gustan también los medios y como que tengo ese ADN emprendedor, es vertiginoso porque es todo el tiempo cambio, adaptarte, estar en tendencias. Sí, la incertidumbre de no saber qué pasa. ¿Qué reglas te pone Instagram de pronto al día siguiente además? Sí, 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 totalmente. Es tema de diván, creo. Sí, claro. Pero porque también vivo todo el tiempo pensando en qué pasa mañana si esto no está más y hay que hacer otra cosa. Bueno, eso. ¿Qué te sucede con eso? Con ese pensamiento. Bueno, eso no, con la psicóloga. No, la realidad es que ningún cambio es de un día para el otro. O sea, nunca pasa que, bueno, listo, hoy ya no funciona más esto, vamos a traer a todo, se va dando gradualmente. Y yo creo que así como llegué hasta lo que estoy haciendo hoy, voy a llegar a los nuevos medios. Ahora empecé hace poquito un podcast que es un formato más radial, digamos, y que es algo que me gusta hacer y también es una tendencia. Uno va viendo también para qué lado. Das capacitaciones, que eso también está bueno. Das capacitaciones sobre todo para redes sociales, para emprendedores, que me parece que es una herramienta súper importante hoy las redes para comunicar un emprendimiento y muchas veces lo dejamos en manos de terceros y es la primera herramienta con la que nos conectamos con nuestros clientes. Así que... ¿Qué crees que es lo que más te agradece tu audiencia, tu comunidad, de lo que generás y del modo en el que lo generás? Yo creo que, por un lado, agradece la utilidad del contenido. Me parece que la practicidad... Y te enfocás en eso, digamos, que sea útil. Das un tiempo a esta parte, detecté cuál es mi cliente, que eso es una parte muy importante. Muy importante. Detecté quién es la persona que me está leyendo. Y fíjate el tiempo que te llevó, o sea, y eso también es importante destacarlo. Sí, totalmente. Porque a veces empezás enfocando a un lugar y después te das cuenta de que todo va virando hacia el otro. Hay que estar muy en ese estudio. Por ahí yo arranqué pensando que mi usuario iba a ser alguien fashionista, que le gustaban todas las fashion weeks. Y me di cuenta que no, que mi usuario es alguien que trabaja en una oficina o que trabaja de cualquier otra cosa, pero le gusta la moda y quiere estar actualizado. Entonces, desde que hice ese click, entendí un montón de cosas y se me empezaron a aparecer un montón de contenidos que tenía que generarle a esa persona que era mi usuario y mi cliente. Y sí, me llevó un montón de tiempo y la raíz de eso fue escuchar a lo que me decían. Porque si yo sigo sin escuchar a lo que me dicen y las redes sociales te permiten eso, estar todo el tiempo en contacto con la gente que te ve y te lee. Entonces, esa es una herramienta básica y fundamental. Algo importante que lo decíamos, creo, fuera de aire, el tema de la comunidad y la cualidad y la cantidad. La cantidad, podríamos decir, que es algo que ocupa y preocupa a muchísimos y que todavía decimos hay mucha confusión a la hora de las marcas, sobre todo de contratar un influencer o darse cuenta cuál es la verdadera utilidad y el modo en el que ese mensaje llega. Yo creo que cantidad y calidad nunca, no sé, muy pocos casos son los donde la cantidad es más importante que la calidad. Yo creo que siempre que se habla de cantidad y calidad, siempre se va a hacer poco en la calidad. Y yo creo que en las redes sociales hoy está muy el foco en la cantidad. Cantidad de seguidores, cantidad de likes, cantidad... Bueno, de hecho están viendo de sacar los likes, así que algo mal está sucediendo. Entonces, me parece que hay que hacer foco en la calidad, en la calidad del contenido, en la calidad de la comunidad que se genera y no tanto en la cantidad. La cantidad es un indicador muy sencillo y muy fácil de ver a primera vista. Bien. Para ir cerrando, si viene una amiga tuya que amás y te dice, Carmen, yo quiero ser influencer desde mañana, armarme mi red y empezar a hablar de tal cosa. ¿Cuál es tu principal consejo para esa persona? Yo soy principal motivadora, yo quiero que todo el mundo sea un blog. ¿Te gusta algo? Bueno, hacete un blog de eso. Algunos me escuchan, algunos no. Para mí el principal consejo que le puedo dar es que lo haga profesionalmente. O sea, si lo vas a hacer, hacelo como un trabajo. Que eso es por lo menos lo que a mí me funcionó. A mí la moda me encanta y me encanta la parte de comunicar. Creo que después de varios años me di cuenta que más allá de la moda, lo que me gusta es comunicar. Entonces, tenés que tener eso que te empuje todo el tiempo a pensar algo nuevo. Claro. También es como, bueno, plantearte hacer un negocio o no. Hay muchos que hacen algo aparte como hobby. Bueno, tal vez hacen algunos pesos extra, pero si te planteas hacer un negocio, hay recursos que tenés que empezar a desplegar que son un poco más complejos. Sí, totalmente. Y para cerrar, cerrar, lo que más disfrutás de este camino, que a veces te debe volver loca, a veces querrás tirar todo por la ventana y si me dedico a otra cosa, pero ¿qué te mantiene ahí? Sí, he tenido momentos, pero son pocos, no son tantos. Son pocos. Lo que más disfruto es esto de armarme mi propia rutina, de que todos los días es algo nuevo, porque literalmente es todos los días algo nuevo, aunque a veces también te cansás de que sea así. O sea, todo es lindo hasta que se convierta en rutina, digamos. Todo tiene su pro y su contra. Y yo creo que lo que más disfruto es el contacto con la gente. O sea, esto del ida y vuelta, porque me hace a mí repensar un montón de cosas. Hay cosas que yo las tenía súper armadas en mi cabeza y que de repente encontrarme hablando con una persona me dice, no, esto no es así. Y digo, ah, es verdad. Y estar predispuesto a eso y no decir, no, lo que yo digo es lo máximo. Creo que bajar el ego es un poco, porque también hay muchos egos dando vuelta. Y generar este ego de vuelta a mí es lo que más disfruto. Carmen, gracias. Gracias a vos. Un placer. Un placer esta nota y conocerla más a fondo a Carmen Acejo, que es uno de los íconos ya de lo que tiene que ver con los negocios digitales en internet, con sede en Rosario. Nos vamos a un consultorio profesional, esta vez con nuestros amigos de Tripolar, que te van a contar cuándo y cómo, cuánto es el mejor momento y cómo hacer una renovación de tu marca si es lo que estás necesitando. ¿Estás pensando en hacer un cambio en la imagen de tu marca? Bueno, hoy te traigo algunos tips para que puedas tomar la decisión correctamente. Primero, hay que pensar en cómo hacer este cambio. Hay dos maneras. Una es un restyling y la otra es un rediseño de marca. Son distintas. El rediseño de marca es un cambio radical en tu marca. En cambio, el restyling es un allornamiento. Estamos hablando de algunos detalles. Por ejemplo, cambios en los colores de la marca, algunos cambios en los detalles de la tipografía. Puede ser cambiar la tipografía, pero dentro de una estructura similar a la que ya está. O sea, estamos hablando de algo generalmente similar a lo que ya hay. ¿Cuándo es el mejor momento para realizar un cambio en tu marca? Hay algunos momentos que son más adecuados. Por ejemplo, cuando querés cambiar el público objetivo de tu empresa, es un buen momento. Otra de las situaciones es cuando querés generar un quiebre en la comunicación de tu empresa. Esto, lo mejor sería hacerlo con un cambio de marca. Y además, tiene que estar aparejado por una buena campaña de comunicación. También puede pasar que observes un cambio en la estética y la tendencia de la competencia. Esto, siempre observarlo muy de cerca. Cuando hay un cambio general, es importante que vos sigas este cambio. Otra de las situaciones es cuando hay un crecimiento muy grande en tu empresa. Esto hay que comunicarlo de alguna manera y es posible que la marca actual no pueda llegar a abarcar toda la nueva comunicación. También, cuando tu proyecto está pasando por un cambio radical, por ejemplo, estás ampliando la cantidad de productos o servicios que ofrecés, puede ser que la marca actual no los refleje a todos. Este sería también un buen momento para generar un cambio. Una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que un cambio en tu marca no solamente significa un cambio en el logotipo, en los elementos que lo componen, sino que también tiene que ver con un cambio más radical en toda la comunicación del proyecto y que también tiene que estar aparejado con un objetivo específico dentro de esta comunicación. Cuando contrates un desarrollo de marca, un rediseño, un restyling, cualquier cosa que tenga que ver con tu marca, tenés que tener en cuenta que vos tenés que recibir todos los archivos necesarios para seguir utilizándolos. Por ejemplo, tenés que recibir el logotipo, la tipografía, los colores de marca. Esto va a hacer que tu marca nunca pierda su calidad y se muestre de la mejor manera en todas las piezas que necesites. Si por el contrario vas a intervenir o renovar tu marca vos mismo, ten en cuenta que siempre menos es más. Todos los elementos que uses, cuanto menos uses y menos detalles tenga, van a asegurar la elegibilidad de tu marca y cuantos menos colores uses también. Créeme que va a ser lo mejor. Y te conté que estábamos grabando desde Puntoian. Este es un coworking que queda en el centro de la ciudad, en una ubicación estratégica Córdoba al 2000. Tenés cerquita a poquitos pasos un estacionamiento, está enfrente de la Facultad de Abogacía, es un lugar cálido, hermoso, donde podés hacer muchas cosas, venir a trabajar en equipo, tenés sala de reuniones, puestos individuales de trabajo, podés venir a hacer capacitaciones. Bueno, te recomiendo que vengas a conocerlos si estás en busca de algún espacio similar para llevar adelante lo que ofrezcas o para venir con tu equipo de trabajo o lo que quieras hacer. Muchísimas gracias a toda la gente de Puntoian por recibirnos. Y lo que vamos a hacer ahora es bucear un poco nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Inspirarte TV. Si ingresás a esa plataforma vas a ver que hay muchísimo contenido que podés aprovechar, no solo de este año, sino también de temporadas anteriores de Inspirarte, muchas notas de motivación, de interés, con información, y columnistas que te acercan herramientas sobre diferentes áreas de tu negocio. Plan de negocio, finanzas, marketing, comunicación. Por eso es una plataforma que te recomendamos suscribirte, youtube.com barra Inspirarte TV. Nosotros hoy nos metemos ahí y elegimos una nota para compartir con vos. Esto que hacemos tiene el privilegio en sus resultados de a veces de dibujar una sonrisa en la cara de alguno, dejarlo pensando o hacerlo enojar o provocar. Y a veces, fíjate vos qué petulante que suena, las películas o las canciones hacen que mejoran la calidad de vida de la gente. Y eso generalmente lo provoca, lo provoca las relaciones, los afectos, fundamentalmente, los vínculos. Eso es mucho más inasible, más allá de que uno lo busca permanentemente con sus otros, con sus otros. Pero el arte seguramente, el arte seguramente lo genera. Hay algo en el desafío también, ¿no? El desafío está absolutamente inoculado en uno. O sea, sabemos que es el Everest, pero ahí vamos. Sí, claro, claro, claro. Sí, el día que... Mirá, cuando éramos más pendejos que empezamos a hacer esto, no sé si a quién se lo cubrió, si se me ocurrió a mí, o a quién le dijimos, yo voy a hacer cine o me voy a pasar el resto de mi vida intentándolo. Y sabés qué, esta profesión no dejó de sorprenderme. Uno está acá, creo, para buscar eternamente la felicidad o el estado de placer o de sosiego, de paz. La felicidad individual a mí no me sirve para nada. Tiene que ser compartida. O al menos irradiada. La felicidad compartida, los logros compartidos. Y no solamente con tu grupo inmediato. Yo realmente creo en cosas que parecen recurrencias o consignas. Yo creo en la felicidad colectiva. ¿Ya te suscribiste a youtube.com barra Inspirarte TV? Aprovecha todo el contenido que tenemos para ayudarte a hacer crecer tu negocio o posicionarte como profesional. Ideas, tips, herramientas, motivación. Una comunidad de emprendedores. ¿Te mueve la pasión por lo que haces? Bienvenido. Y llegó el momento de despedirnos de esta edición de Inspirarte. Tengo que hacer algunos agradecimientos. Antes de irme a ya mi cuadra Aguilar por el make-up. Gonzalo Goldberg, mi estilista. Milena Cipriani por el asesoramiento. Los zapatitos son de Paco Sanz, parte de la nueva colección. María Clara Tesey, que es nuestra queridísima fotógrafa oficial. Agua, que es el lugar que me mantiene las uñitas divinas durante todo el año. Muchísimas gracias a las chicas por la atención. Y a punto, Ian, por recibirnos. A vos quiero agradecerte por estar ahí todos los miércoles por la pantalla de Teleferrosario. Te espero en las redes sociales de Inspirarte. Y Candela Bianchi, así me encontrás en Instagram. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana por esta misma pantalla.